Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Autoelite Car Design Solution. El día de hoy les vamos a presentar nuevos modelos de escape que trajimos pensando en ustedes. En nuestra nueva marca de ACD Performance. Mi nombre es Mario y vamos a empezar presentando los primeros escapes. El día de hoy les voy a mostrar este escape en acero inoxidable con una punta ovalada. Y bueno, trae un diámetro de 2.5 pulgadas. Cabe mencionarles que este escape es completamente universal, amigos. Te va a ayudar a mejorar la vista de ese precioso trasero que va a traer tu auto. Traemos una punta más estética, más redonda, con un corte diagonal de 45 grados en acero inoxidable tipo cromo. Si estás pensando que nada más pensamos en la gente que tenía autos pequeños o deportivos, también estamos pensando en la gente que trae autos para los 6 cilindros y que quieres mejorar el aspecto de tu auto. ¿Cómo? Pues con este precioso escape de doble salida en terminal de Iye. Pero si piensas que estos están buenos y son agradables, les presento esta belleza, señores. Este escape trae la punta flameada con un precioso color azul y es un aspecto mucho más deportivo, más elegante. Este precioso escape lo tenemos también en el aspecto para un deportivo, para autos más agresivos, más robustos, más grandes. Como lo puede ser un granam, lo puede ser un acor 6 cilindros, lo puedes poner en un auto deportivo que tenga un aspecto más grudo. Recuerden que todos nuestros escapes están hechos de acero inoxidable y todos cuentan con un emboquillado de 2.5 pulgadas. Para el final, mis amigos, para el final tengo esta preciosura en fibra de carbono. Y bueno, para todos los amantes de BMW, vean el precioso detalle que pueden observar en las puntas de tu escape. Para los amantes de la fibra de carbono, lo tengo también en tipo mate. Esta fibra es preciosísima con el contraste de la punta en cromo. Es el mismo corte en diagonal de 45 grados y cabe mencionar que es también universal. Lo puedes instalar en cualquier tipo de escape. Y por eso también pensamos en los amantes de fibra de carbono con doble salida. Este escape, de verdad te garantizo amigo, que va a cambiar por completo toda la vista de tu auto.